Manda carta abierta a productora de televisión de Canal B. Vamos a verlo. Melissa no va a venir hoy día, porque justo ha caído en un cuadro de estrés y está internada ahorita. Ha caído en un cuadro de estrés y está internada ahorita. La presente carta en mi calidad de madre a América Televisión por haberse cometido un exceso con mi menor hija en un programa de su canal. Si bien el daño moral y psicológico ya está hecho, es mi objetivo que no se vuelva a cometer un hecho de esta naturaleza con otro menor. No, ya está durmiendo. Sí, sí, ya está durmiendo ella. ¿Cómo así? ¿Exactamente sabes el motivo de esa daño? Está sedada, ya. Está sedada, por eso que no vienes. Melissa Kluge se encuentra pasando por un duro momento. Su salud se ha resquebrajado y la impotencia al daño de su menor hija por una declaración de la chica reality Melisa Loza es irreparable. Mira, y eso que su hija ya no está en el colegio por motivos creo fuertes. Pero si su hija estudiaba en el colegio de mi hija, bueno, de la misma promoción creo. Tuvieron problemas delicados por ahí con su hija también creo. Deberían averiguarlo y preguntarle. Ayer a través de su cuenta de Facebook, Melissa Kluge hizo de conocimiento público una carta abierta dirigida al canal vecino, en donde muestra su completo malestar no solo por el bajo ataque de Melisa Loza, sino también por la nula reacción de los conductores de un programa. Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para comunicarles mi pesar por el trato inadecuado que se le ha dado a mi menor hija. No solo de parte de una figura de su canal, la señora Melisa Loza, Madre Ella También, quien irresponsablemente la ha mencionado, sino de parte de las personas que elaboran en su programa. Puesto que a la sola mención debieron hacer saber su desagrado. No tiene por qué ella meterse con mi hija. Acaso yo me he metido con una menor de edad, me he metido con su hija. He hablado cosas de su hija, que obviamente como nuestras hijas están en el mismo colegio, sabemos mucho. Yo no voy a ser tan baja y tan patética, patética, de hablar de su hija. Están preocupados por el errating, en lucha de canales, reclaman por el maltrato, derechos y demás, y no se dan cuenta de lo que han hecho y han permitido en uno de sus programas. Y como no ha habido una defensa inmediata a la agresión hacia una menor, la reacción debió ser inmediata. De esta manera, la Kluj, sin temor alguno, se ha ido embalada cualquiera en contra de todos. Agréguenle a este malestar sus líos con Diego Chavarri. Todos estos hechos la han tumbado en un cuadro de estrés. Evelyn Vela, preocupada por su mejor amiga, nos contó detalles de lo ocurrido. Melissa no va a venir hoy día. ¿En tu día especial? Sí, no va a venir, porque justo ha caído en un cuadro de estrés y está internada ahorita. ¿Qué pasó? Justamente con todos los problemas que ha venido con Diego. Sí, 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 está internada, está durmiendo, pero mañana tempranito voy a ir a donde está. Sí, está en una clínica. Lo que pasa es que ya ella no aguanta mucha estrés así, ¿no? De esa manera, porque tiene problemas en la casa con las hijas y con esto ya es mucho. No, ya está durmiendo. Sí, sí, ya está durmiendo ella. ¿Cómo así? ¿Ciertamente sabes el motivo exacto? Está sedada, ya. Está sedada, por eso que no viene. Así que mañana ya, este... ¿Cómo que nada? Mañana, no sé, mañana ya en la mañana les digo. Sedada, postrada en una cama, así está Melisa Kluj, quien por el serio problema no asistió al cumpleaños de su mejor amiga en una conocida salsoteca barranquina. Evelyn Vela, culpa de todo a Melisa Loza. Nunca pensé que sea una mala persona de expresarse así de una niña, ¿no? Hay veces que las personas creo que tienen doble personalidad y se ocultan en otra en querer demostrar algo que no es. En doble personalidad y se ocultan en otra en querer demostrar algo que no es. En ningún momento nadie de nosotras ha mencionado a la niña porque seríamos unas estúpidas. No, es que en ningún momento seríamos estúpidas, de verdad, y escasa de cerebro, como lo ha hecho ella, de meternos con una niña que no tiene nada que ver en este problema. No somos nosotras, solamente son varias personas, ¿no? Son más chicas también. Como son un listón en realidad. Un listón, ¿qué pasa? Coincidirán conmigo que no hay nada, absolutamente nada, que justifique el maltrato hacia una menor. No puedo dejar de pronunciarme ante este trato inadecuado, esperando y confiando en su entendimiento para que esto no se repita para otros menores. Por todo lo expresado, pongo a su consideración las medidas pertinentes. Es verdad que ella ha tenido problemas en el colegio, pero por conducta. Es una niña, está en toda la adolescencia. No es nada del otro mundo, ¿no? Y ella quiere dejar entrever otra cosa. Ay, bueno, está bastante fastidiada, han tocado un tema bastante delicado, que es la hija, ¿no? La menor de edad, definitivamente. Ese es un tema de adultos, qué lástima que ahora se tengan que ver involucradas. Dos niñas que no tienen la culpa de absolutamente nadie. Y ahorita en el colegio deben estar pasándolas súper mal y súper fastidiadas con todo esto que se está viendo en televisión. Porque ya no es, oye, es mi mamá por último. Yo no tengo nada que ver o no sé, son sus cosas. Si no es, oye, están hablando de ti en los canales. No, si yo tengo una hermana de 14 años y, bueno, por algún lado conoce, pues, ¿no? Y obviamente ella me dice que es terrible, que no le están pasando nada bien las niñas. Mira, todos sabemos, y es lógico y es normal, los niños son los más crueles del mundo. Y sobre todo a esa edad, ¿no? Los adolescentes, ya que tomen 15 años. Exactamente, entre verdades y mentiras se dicen barbaridades. Y hay niños que pueden sufrir un bullying que debe ser terrible en el colegio. O generar la pelea entre las dos hijas. ¿Tú crees que la hija de Melisa, o de Melisa Club, no le he escrito a la hija de Melisa, y se han estado peleando de repente por chat y se genera toda una pelea que al final ellas no tienen nada que ver, ¿no? Pero yo creo que incluso esa pelea interna entre ellas dos sería lo mínimo. Es el bullying que sufre en el colegio un menor por cualquier caso de esto. Claro, porque un menor de edad no, o sea, digamos que todavía no se están formando como para decir, ¡Ey, eso no soy yo! Claro. O para tener la idea clara, ¿no? Nosotros mismos, con la edad que tenemos, con la experiencia que tenemos, o la madurez que tienes, cuando te dicen algo ofensivo, incluso llega la dolente. Te afecta, claro. A menos que, como se suele decir, te bañas en aceite, pero bañarse en aceite es muy difícil. Y mucho más a esa edad. Y menos si no son parte de la televisión. Lo primero que hacen los niños es sacarte la madre, el padre, tu papá, tu mamá, lo otro. Pero todo esto, todo esto porque realmente fue absurdo mencionar a la hija en primera instancia. Totalmente. Eso no debió pasar. Yo le doy la razón a Melisa Club con su carta. Está haciendo lo correcto y es lo que debió pasar. Eso no tendría por qué haber sucedido. Ahora, bueno, yo igual he leído en las redes sociales, y no puedo dejar de decirlo, de que supuestamente Melisa Club habría mencionado primero a la hija de Melisa Loza en su programa acá en Latina. No sé si sea verdad. La verdad es que, bueno, yo a la justa tengo tiempo para comer últimamente, como para meterme a derivar. Pero hay algo ahí, hay un tema y sería bueno chequearlo también. Creo que ahí ha habido una confusión de que no había sido a la hija, sino a la hermana de Melisa. Ah, ok. O sea, todo esto que se está hablando no era para la hija de Melisa, era para Stephanie Loza. Exacto. En todo caso, creo que usaron un apelativo que terminaba en Loza y la hija de Melisa no se apellía a Loza. Entonces, no puedes atribuirle el apelativo a ella porque para empezar su apellido, su segundo apellido es Loza, pero el primero no lo es, entonces no le va. Entonces, me parece, o sea, estoy recordando de que antes de todo esto, hace meses, Melisa Club creo que sí tocó el tema de que las hijas estaban juntas en el colegio, pero nada grave, sino como que había, nada ofensivo, como que las chicas tenían, habían tenido algún problema. Ah, algo así de acuerdo. Claro, esa parte yo la vi. Bueno, me la tuitearon, que ella solamente dijo algo como, bueno, son problemas de jóvenes. Sí, algo así. Sí, pero igual me siguen tuiteando que ella se pronunció primero, entonces habría que ver bien ese tema. Pero por último, ninguna de las dos tendría por qué tocar a la hija de la otra, no tiene absolutamente nada que ver. Y es lo que creo que a cualquier mamá le molesta. Hombre, yo, muchachos, se suele decir que uno por un hijo es capaz de matar, ¿no? Literalmente. La hija no saca las garras, ¿no? Bueno, vamos a cambiar a...